Jorge, bienvenido a la mañana, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Ramón, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad ante todo, que es lo más importante. Oiga, esto da un poquito de susto, ¿cierto? Pues un poquito, pero no lo controlamos. Pero la idea es que se sienta en familia, contento, tranquilo. Ahorita le damos una bebidita de alguna cosa. Moncho le da la patadita, la buena suerte. No, 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 aquí patadita nos damos, aquí damos el abrazo porque patadita es muy agresivo. O una aromática más bien. No, yo creo que es una pastica, alguna cosa. Mi mamá cuando pasaba ese tipo de circunstancias utilizaba una vaina que llama, se me olvidó, es que gotas de rescate. ¿No tomó? No, 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 no. ¿No son las mismas gotas de valeriana? Son parecidas, ahorita le decimos a la doctora que yo creo que ella es la de las maneras. Ella de pronto carga en eso. Cualquier cosita, lo importante es que me quite el susto. Bueno Jorge, hablemos un poquito de esa parte musical, los géneros que interpreta. ¿Hace cuánto, de dónde es? Cuénteme un poquito de esa biografía de Jorge Cortés. Bueno, a ver, soy pereirano, pereiranito, de pura cepa, gracias a Dios, y muy orgulloso. Y especialmente en Dos Quebradas, yo en Dos Quebradas. Pero la cuestión de la música, no desde niño, yo toda la vida he cantado, desde niño me ha gustado la música, cantar. Sobre todo, me inclinaba mucho por las baladas. Y ya de un tiempo ya larguito para acá, vengo con el género popular, que es el que más me gusta. Además está muy fuerte también. Y es que es uno de los mejores, lo que mueve. Sí señor, sí, claro. Viene presentándonos Paulita de Males Televivientes. Venga, ¿qué pasó con las llamadas? 329-1592, para que se inscriban en esa cena para dos personas, en el Mirador de las Camelias. Y también para que saluden a nuestro invitado, una nueva estrella de la música popular, como lo es Jorge Cortés. Hablemos Jorge, del tema. Usted está arrancando con un temita, como arrancan todos, con una canción que se llama Después de tu adiós. Con el título, es una cosa así como desgarrada. No, eso dice muchas cosas. Cuente a ver, cuente a ver si me sale, a ver. No todas mamita, en la situación suya no le salen todas. Pues ahí, eso yo sí veo Moncho, eso cualquier canción acá, uy esa me sale, hijo de madre, se la dedico y todo. Cuéntame a ver esa, ¿de qué se trata? Bueno, a ver, después de tu adiós, es que aquí hice algo, pues con ayuda con John Freddy Montoya al pisco. Muy bueno. Que es uno de los mejores, mis saludos. Quise, como que le propuse y él me ayudó para un tema, una letra muy diferente a todas las que todos escuchamos. Y es una historia totalmente diferente, ustedes se van a dar cuenta. Porque no siempre, que quede muy bien claro que no siempre el malo es el hombre. Ah, eso es cierto, eso es cierto, mío, estamos de acuerdo, choquela. Siempre, para mí siempre va a ser el hombre. No, siempre las historias dicen, no, uno las dejó, uno las dejó con los hijos tirados, uno se fue, uno no le respondió. Son malas, son malas Jorge, son malas. Resulta que, pues porque es una experiencia muy propia, muy vivida, no mía, sino muy vivida de varias personas que conozco. Esta historia les puede salir a mucha gente, pero a mucha gente de que a veces el malo de la película no es uno sino ellas. Es que se van y lo dejan a uno tirado, hasta con los hijos. A mí me da un poquito de risa, pero igual yo diría, como para negociar aquí, pues como que es que dos contra uno queda muy duro. Yo diría que es como por partes iguales. No, no se enreden. No, no, yo diría que es como por partes iguales. A mí muchas mujeres me han pagado muy mal y otras ni siquiera me han pagado. Ay, imagínate, le quedan debiendo. Le quedan debiendo de gratis, ¿ah? No te lo echaban debiendo. No, no te lo echaban impresionante, pero no sé, en serio, nos han querido vender esa figura de la debilidad y la sumisión femenina con la maldad del hombre y eso no es tan cierto. No es tan cierto, los malos no somos siempre todos nosotros. Eso que culpa, que las mujeres conozcan pues también muchos amos por ahí, ¿cierto? Exacto, muchas se van, lo dejan a uno tirado, se van sin explicación. Bueno, además filosofía de mujer, Jorge, y estarán de acuerdo todas las, incluso nuestra doctora Calderón y las amales televidentes, filosofía de mujer, para conocer el príncipe azul hay que besarnos siete u ocho sapos. Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, pero igual, no, que qué perezo uno estaría besando todos los sapos que le aparezcan. Ay, mamita, muy rico. No, a mí sí me parece muy malo. Y que a la final uno no se quede sin el príncipe y que nunca le llegue. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque incluso lo discutimos con la doctora y todo desde el punto de vista de la psicología. O sea, eso pasa es porque el príncipe pasa incluso por nuestras narices o en las narices de las mujeres y no lo ven. ¿Por qué? Por estar pegada del hippie que las hace chillar. Y eso normalmente pasa. ¿Cuántas veces la suegra dice? Hombre, ¿por qué no le pasa las parabolas a Ramoncito, muchacho vicioso, presentador y todo? No, a mí me gusta ese que sale, que es rumbiador y que es sinvergüenza, ese me gusta más. Eso pasa. Bueno, eso sí es verdad. Yo no voy a contradecirlo en eso. Pero cuéntame una cosa, ya que estamos hablando como de este tema así como romántico, te voy a preguntar sobre el tema del día. ¿Tú crees que las mujeres somos más románticas o ustedes los hombres son los más románticos? No, indiscutiblemente las mujeres. Ahí lo vi, ahí lo vi. A ver, choque de esos cinco. No, no, no. No, no, no. Más que un desvelado. Ellas son las más románticas. Pues, por lo menos en el caso mío, yo soy más bien sequito, sí. Mientras que todas las nenas que conozco, mi esposa. ¿Cómo le dice su esposa? ¿Cómo le dice su esposa? No, ella es muy tierna conmigo. Ella es la que me demuestra pues ternura porque ella me dice que yo parezco un hielo. Ay, no. Oye, Melis, ¿está yendo curso para Melis? Sí. No, 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 no. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. No, indiscutiblemente para mí son ustedes las nenas las más románticas. Claro que sí. Ahí sí, se acomodó muy feo. Vámonos Jorge a conocer esta canción. La invitamos a pasar aquí al escenario, por favor. Ok, muchas gracias. Adecuado para eso. Vamos a estrenar esta canción. Una joven promesa dando siempre cumplimiento a esa filosofía que hemos tenido. Doctora, no me acose. Pero por lo menos no en tiempo. Por ahí le hace la señita. Dándole rienda suelta a esa filosofía que hemos tenido aquí de darle la oportunidad a los nuevos artistas. Les recomiendo que se haga un poquito más hacia adelante. Ahí ya le darán las indicaciones de Tom William. Y vamos a hacer el estreno de Jorge Cortés, un hombre pereirano que estaba en ese momento radicado en Dos Quebradas. Talento regional aquí en la mañana. Y el tema Después de tu Adiós. ¿Está listo, muchachos? ¡Suéltelo, pues! Si no te importó hacerme sufrir, ya no hay caso que vuelvas a saber de mí. Tu hijo también, tu abandono sufrió. Y hasta me preguntaba con mamá qué pasó. Sin ninguna razón, tiraste mi amor. Yo solo trabajaba por darles lo mejor. Y saliste corriendo sin ninguna razón. Y ahora quieres saber con nosotros qué pasó. Ya te olvidé, tu ausencia sanó. Ha llegado un ángel que su apoyo nos dio. A tu hijo y a mí nos ha dado el calor. Y ese cariño de hogar que a ti nunca te importó. Por si quieres saber, ahora soy muy feliz. Ella sí me valora y se preocupa por mí. Y ya te olvidé, ya no sufrimos más. Sabías que tarde o temprano esto tenía que pasar. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Jorge Cortés. Puedes estar tranquila, no voy a negar. Que tus hijos te vean como su mamá. Fuiste quien se fue y a ellos no te importó. Aquí vienes como si nada a ganarse su amor. Tú no valoraste lo que hacía por ti. Yo me esforzaba tanto por hacerte feliz. Y saliste corriendo sin ninguna razón. Y ahora quieres saber con nosotros qué pasó. Ya te olvidé, tu ausencia sanó. Ha llegado un ángel que su apoyo nos dio. A tu hijo y a mí nos ha dado el calor. Y ese cariño de hogar que a ti nunca te importó. Por si quieres saber, ahora soy muy feliz. Ella sí me valora y se preocupa por mí. Y ya te olvidé, ya no sufrimos más. Sabías que tarde o temprano esto tenía que pasar.